Creo que así es Estoy con un nuevo PC Perdón si tardé por la respuesta Pero bueno, acá te voy a traer El rasgueo de De como yo nadie te amado De Bon Jovi Y bueno, perdón por hacerte esperar Martín No era mi intención Y bueno, espero que disfrutes Espero que aprendas El rasgueo Lo voy a hacer todo de corrida para que aprendas Estás rápido y no Y no ser una molestia Mira Yo el rasgueo lo hago como algo así A ver Espera, mejor Mejor te Saco esto Lo voy a sacar Voy a tratar de que escuche Hacemos el cambio Al I menor O sea, al C7, perdón Luego el Re Y La Y la Y la parte del coro y pre coro no la cambio muchas veces La parte del coro 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 La parte del coro